Música Los derechos básicos de aprendizaje relacionados con esta microlección son Planea sus escritos a partir de tres elementos Propósito comunicativo, mensaje y destinatario Escribe textos de carácter lírico y dramático Escribe textos de mínimo dos párrafos de tipo informativo y narrativo Realiza un esquema para organizar la información que presenta un texto Escribe textos informativos, narrativos, descriptivos y de opinión Aplicando estrategias de planeación, revisión, edición y corrección Consulta diversas fuentes, organiza y selecciona la información a presentar Objetivos propuestos Evidenciar los esquemas de referencia como un recurso para mejorar los aprendizajes de los estudiantes Y la gestión de aula de un docente Materiales Papel Colores Marcadores Cinta de enmascarar Hola, hoy vamos a hablar brevemente sobre los esquemas de referencia ¿Qué son? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cómo utilizarlos en el aula? Y ¿Cómo deben verse? Primero, ¿qué son los esquemas de referencia? Los esquemas de referencia son recursos visuales disponibles en el aula Que ilustran conceptos, procesos y productos de cualquier disciplina Los esquemas de referencia hacen parte de reconocer que es ideal Apoyar los procesos de aprendizaje a través de recursos que promuevan las cuatro preferencias sensoriales Kinestésica, visual, auditiva y de lectura y escritura Teniendo en cuenta que los esquemas de referencia son un recurso que incluye ilustraciones y texto El docente puede usarlos como parte de su instrucción y modelar el uso con sus estudiantes Adicionalmente, son recursos que deben ser un componente indispensable en la construcción de un ambiente óptimo de aprendizaje ¿Y cuáles son los objetivos de los esquemas de referencia? Los esquemas de referencia tienen dos objetivos generales Primero, potenciar las competencias de los estudiantes enriqueciendo el ambiente de aprendizaje Y segundo, generar una herramienta para mejorar la gestión de aula de los docentes Por otra parte, los objetivos específicos son Primero, ayudar a los estudiantes a comprender qué se espera de ellos Por ejemplo, cuando un esquema de referencia muestra algunos pasos O genera un modelo O establece algunas reglas específicas para la generación de un producto Segundo, tienen como objetivo repasar conceptos aprendidos previamente Y apoyar la construcción de nuevas competencias Y tercero, involucrar a los estudiantes en sus propios procesos de verificación de aprendizajes Y disminuir la dependencia en el docente para dar respuesta a algunas de sus preguntas Cuando el estudiante utiliza los esquemas de referencia como recurso Para poder medir sus desempeños, revisar y validar su trabajo Existe un medio adicional, diferente al docente Y disponible permanentemente para responder a sus inquietudes ¿Y cómo los utilizamos? Los esquemas de referencia deben estar dispuestos para los estudiantes en el aula Garantizando la visibilidad de los mismos por parte de todos Con el fin de que puedan ser un componente visual de referencia Y formen parte del ambiente letrado del aula Como docentes debemos aprovecharlos siempre Durante las diferentes fases del proceso de enseñanza y aprendizaje Y permitir a los estudiantes identificarlos las veces que sea necesario El criterio de exposición de un esquema de referencia en el aula Depende del docente y del alcance de los aprendizajes en relación con el contenido del mismo Y de las temáticas que el mismo docente desarrolla en el aula ¿Y cómo deben verse? Muy sencillo Hay esquemas de referencia digitales y análogos El programa Todos a Aprender pone a disposición de tutores y formadores en el EduSitio Diversos esquemas en versión digital Para que los compartan con sus docentes Y si se puede, los impriman Sin embargo, los esquemas análogos Es decir, los que son dibujados y hechos por los docentes o estudiantes Pueden generar mayor conexión como referencia Como reglas mínimas Deben ser un modelo de buena escritura Buena ortografía Y una combinación de textos, color e imágenes Que permitan que nuestros estudiantes Se enfoquen en reglas, pasos y ejemplos de productos De acuerdo con las expectativas de los procesos Esperamos que este recurso sea de mucha utilidad Para potenciar el aprendizaje de nuestros estudiantes Y que se animen a crear sus propios esquemas de referencia De acuerdo con su contexto y sus necesidades Muchas gracias Espero que esta micro lección Te sirva para que puedas planear clases innovadoras y divertidas Este y los demás videos Podrás consultarlos en el canal de YouTube De Todos a Aprender Nos vemos en la próxima sesión Que estoy segura será de tu interés Chao ¡Gracias!